Buenas noches, soy Guillermo Morote y he visto adecuada nuestra oportunidad desarrollar algunas ideas aleatorias, temporales, eventualmente variables sobre algunas consideraciones estéticas en la cetrería con pequeñas rapaces en Brasil y Perú. Esto supondrá, sabrán disculpar, mi propia referencia en muchos pasajes de discurso. Conozco que un tema a veces tiene que valerse ejemplos y referencias puntuales antes que en generalizaciones y abstracciones. Es por ello que ante mi imposibilidad de generar una narrativa terciaria, expondré mis experiencias. Mis ideas desde luego no son puras, están contaminadas por mis costumbres cetreras. Mi tendencia a la afabulación y al ocultamiento harán lo propio a lo largo del discurso. Hago la advertencia que cuando utilizo el verbo cazar, capturar, procurar o acción análoga, me estoy refiriendo a un contexto idealizado de una persona con permiso de caza, sea en Perú o en cualquier otro país donde se encuentre permitida la cetrería. Por todo lo demás, me amparo en la Convención de Derechos Humanos de la ONU. Para desarrollar los temas me valdré la facticidad de la historia de la cetrería en ambos países, es decir, de los hechos que caecieron y que vienen encaeciendo. También supondrá la interpretación de los documentos generados por la cetrería de estas naciones a lo largo de la historia, sean estos escritos, visuales, relatos de época y declaraciones de cetrero sobre la práctica en Brasil y Perú. Claro está que mis puntos de vista no serán ascéticos, desprejuiciados, pues estarán contaminados por mi propia humanidad, por mis preferencias, por mis aversiones y mis gustos en cetrería. Vemos ya en esta primera lámina el bicolor gossi de Óscar, Bengolea, con el que podría ser un guardacaballo. Este fue el pájaro, este fue un pájaro volado en la década de 1980, específicamente en el año 1986 y es la rapaz con la que Bengolea salía junto a Harry McElroy a la que hablaba de Chilga y Asien. Debajo de esta fotografía tenemos un perdidero hembra de nombre Berta con un pecho colorado. Ese perdidero fue de Lisbon, conocido por sus amigos como el chino Kim Wa y es probablemente el primer perdidero que haya cazado con cierta, con cierta solididad, esturnelas y columbios. Esto fue en el año 1989. Óscar me decía que ese perdidero cazaba fácil. Todos estos pájaros fueron volados en Lima. Ya en la foto de la derecha tenemos una copla de perdideros brasileros sobre un tero, un quero quero, como es conocido este chorro en Brasil, ave fría, ¿no? Van en los chilensis. Una presa que es más grande que los perdideros y que constituye, si no una, la más deseada pieza para el que vuela perdideros en Brasil. Pero antes de hablar sobre criterios estéticos, quizá la palabra criterio es demasiado exacta y técnica para aludir a una querencia, a una predilección estética. Quizá lo correcto sea referirme a las emociones estéticas, pues en definitiva un lance comporta una emoción, la vive de emoción de un algonero. Porque cuando uno canta una canción no está pensando en la secuencia o en la semántica, la letra, está sintiendo la emoción de la melodía, algo tan primitivo y eterno. Decía que antes de ello quisiera expresar algunas ideas discreativas, hipotéticas, sobre cómo se crearon los vuelos en cetrería y esto pasa por retrotraernos a los albores mismos de la práctica. Referiré dos historias fundacionales de la cetrería, el destierro de Genghis Khan y el relato del pastor. Por la primera se dijo que Genghis Khan se valió de un azor para sobrevivir, primero espantándolo dulcemente cuando éste casaba y luego, creo, capturándolo en una trampa hecha a base de cabellos. La historia del pastor la vi escenificada una tarde del 2010 en un pastizal de Chancay, cuando el andar de un rebaño, un grupo de ovejas, asustaba una garza, que a su vez su vuelo posibilitaba el ataque de un peregrino migratorio. Vemos que desde ya estas dos historias ginesiáticas es que la cetrería se bifurca, se disloca, en azor y peregrino, bajo vuelo y altanería. Con la historia del pastor esmerge la estética de los vuelos waiting on o altanería. Entonces, tal vez pueda acertar si indico que la creación de los vuelos, de los tipos de vuelos o altanería, fue un proceso intuitivo y deductivo del cetrero, pues se empezó a experimentar con las rapaces, confrontándolas con las presas, y advirtiendo que solo algunas podían ser casadas con cierta frecuencia y otras simplemente no. Vale decir, se partió de una generalidad a una especificidad. Puedo recordar que Bengolea me contaba que ellos empezaron a cazar cuculis con peregrino porque se dieron cuenta que la paloma se quedaba quieta cuando el halcón volaba. Este proceso empírico obviamente comportó paralelamente el reconocimiento, la aceptación y en algunos casos también la resignación de las características de vuelos de los rapaces. Entonces, no sé, me estoy imaginando que esos primeros cetreros y medio tuvieron que advertir que el acanelado era lento para una esturnela o una madrugadora. Trataré de poner en blanco sobre negro el asunto de los tipos de vuelos de teoría. Todos conseguiremos si digo que la gran bifurcación en nuestra actividad es referirse a la altanería o waiting on flights y el bajo vuelo. Y desde luego hay variantes entre estas dos grandes matrices. La semialtanería está asociada a los merejones y en el bajo vuelo hay sub-items como la casa a toro suelto, la impuesta y también los vuelos anillados y ascendentes, conocidos como Ringing Flights. Dentro de estos últimos se enmarcaría la cacería de Alondra con esmerejón, Skyglass con esmerejón y Yellowish People con perdieron. Al final de la presentación mostraré un registro de estos últimos vuelos a través de un vídeo ralentizado en donde se verá un perdidero macho persiguiendo en vertical una cachitla que busque el cielo como el refugio para en ese curso ser obstaculizado o mejor atacado por una gaviota. Bueno, pues ese sería un lance modélico de un vuelo anillado ascendente. Es claro que muchas rapaces fueron probadas para ver si sus formas de caza eran tútiles con la cetrería. Bengolea me decía que había gente que tenía botellos y por ello creo que se estaba refiriendo a poliosomas y águilas moras, pero que estas aves no tenían mucho éxito en cetrería. Acá podemos ver el caso de dos boteos mansos o medianamente mansos en el manejo de cetrería, pero que en contraparte la naturaleza de estos no resultaba compatible para la cetrería de esa primera generación peruana. ¿Cuándo surgió el bajo vuelo en el Perú? El bajo vuelo surge en el año de 1976 de la mano de Luis Bertocchi con su organelao y el braco de Oscar Rengolea. Ahí se cazan las primeras pollas de agua en Puerto Viejo. Esta es una foto de la primera generación. Podemos ver a Bengolea, a Rolf Peterman, Armando Alcázar y creo Miguel Morán. Ahí se ve que están al sur volando canelaos. Estas son dos fotos del bicolor de Bengolea con un guardacaballo y la otra que se hace en el embarre de otro guardacaballo. Pido disculpas por algunas fotos mostradas o que mostraré, pues la tomé, por ejemplo, del perfil de la hija de Rolf Peterman, del perfil de Oscar y así de varios. Disculpas nuevamente. La altanería en el Perú se inició en 1980, casándose en Aidas con un peregrino migratorio de nombre Tupac que Bengolea atrapó en las lagunas de oxidación de San Juan de Miraflores. Cazaban al sur de Lima, Pucuzana, Chorrillos, por esos lugares. Este es el peregrino en mención, Tupac, y lo volaba Pepe la Torre. Estoy en duda, pero me parece que ese campo es bien, Chorrillos. Cuando me refiero o cuando uso la frase total encuentro, tomo la frase Cortázar para referirme al primerísimo momento en el que un setero descubrió para sí y a la poste para todos un vuelo o un posible vuelo. Este fue un proceso deductivo. Se partió de una premisa general que podría ser que la rapaz podía cazar aves para llegar a una segunda regla y especial, que no todas las aves podían ser cazadas por el acandelado, peregrino o el perdidero. Estas podrían considerarse las presas con cierta tradición en la casa con pequeñas rapaces en el Perú. Seguido los nombres en español, fijo los nombres en portugués, para que se advierta que alguna de estas aves que interesaron a los peruanos también existen en tierras brasileras. La polla de agua es llamada en portugués frango de agua, el guardacaballo, anú, pero técnicamente sería anú preto, porque hay un anú branco, que es un guardacaballo blanco, que es más bien más grande y menos feo. Pero la tórtola, que acá tienen dos, en realidad tienen más, pero con propensión para acetería podría ser la tórtola, la columbil, la roliña, talpacote y la picuy. La talpacote igual es la más fuerte que la picuy. La esturnela, el chisco, cuyo nombre en portugués es sabía do campo. Sabía podría... Sabía representa una amplia gama de pájaros de campo. Y quizás su traducción de sabía sería sorsal, o sea, hay muchos sorsales acá. Los tinamubes o tinamiformes. La codorna, que es la nutura maculosa. Y la perriz o perdigán, propiamente dicha. Y la amplia gama de pájaros de uniformes, que existe tanto en Brasil como en Perú. A continuación muestro algunas fotos de seteros peruanos actuando en setería, o de ellos con sus halcones, o de solo sus halcones, con algún comentario, si pienso que pudiera justificar este. Acá tenemos a Luis Fernando Collado como un macho migratorio más bien oscuro, contrario a la mayoría de los peregrinos más claros que llegan de migración. Quizás así han decidido que ese pasaje, ese terreno es San Pedro. El cetrero nos muestra aparte el ala de lo que fue la paloma. En la otra foto, indudablemente, eso es Cerro Cortado. El peregrino es un peregrino migratorio y era de Diego Aste. Y en esa oportunidad había cazado una madrugadora. Vemos entonces ya la prelección de los heteros peruanos por la casa de Colombios. Esta lámina nos muestra quizás una misma hembra de Cassini, cazando cuculis en Lima. De propiedad de Renos Abraojo. Para los que no son de Perú, las cuculis son las cenaidas. Las cenaidas veloa, Pacific Dog. No son como se podría pensar a las de la familia cuculidia. Acá tenemos una rareza, un de los oreocos cazando palomas, cuculis. Se dice que Bengolea fue el primero en cazar con este halcón. Aunque saben, o aunque se sabe, o saben otros, que fue Bertocchi el primero en volar de los oreocos. En todo caso, Bengolea fue el primero y hasta ahora el único en cazar palomas. En la lámina también vemos a una hembra migratoria con una cuculín chilca. Puedo reconocer ese paraje. El peregrino era de Pedro Piña. Muestro estas fotos de peregrinos con cenaidas para que se vea la densidad social que tiene esta casa en Perú. Y luego hacer un trasvase argumentativo de la casa de palomas en rapaces pequeñas como El Perdidero. Este es un registro extraordinario de José Luis Baleardi y de un casi ni macho en el preciso instante en que acuchilla una cuculí. Al costado, un halcón migratorio con otra cuculí. Este halcón fue mío, un macho del huaico que llegó a especializarse en la captura de palomas de cenaidas. Creo no mentir, se indico que casó 25 cuculís y 15 madrugadoras. Y a esta diferencia en el número nos advierte el mayor grado de dificultad en la casa de madrugadoras. Yo no sé. Tengo un pulito por la casa de esta paloma tanto con peregrino como con perdidero. He cazado pocas en mi vida con los halcones, pero las suficientes para forjarme una afición por ellas. Ahora veremos algunas fotografías de los tipos de presas que se procuraron con pequeñas rapaces en Perú. Limitativamente bicolores y perdideros. Aunque habrá algún registro de acanelados, pero solo para enfatizar la presa. Entonces vemos acá una foto muy conocida del bicolor de Bengolea con un chisco. Este en el año 1986. Acá vemos un acanelado persiguiendo unos guardacaballos. Puedo no engañarme si confieso que esta es la presa que más se ha cazado con acanelado desde que lo tenemos como avesetería en Lima o en Perú, seguido de las pollas de agua. Actualmente a los acanelados se lo ve más como aerequeque. Los que vuelan esos pájaros que se dan cargo de esos evitables vuelos. Una foto de acanelado con un chisco. Lana, el gavilán de Gustavo Valbuena. Gustavo Noragüena, perdón. Este es un registro excepcional. Pues no se ven, son pocos los acanelados que cazan chiscos. Todos cazan guardacaballos, pocos chiscos. Yo salí algunas tardes con Gustavo Noragüena al norte, con el gavilán y el perdidero. Vemos acá a José Luis de Bosco, un bicolor macho el huaico, de nombre Yachaj. Quizás me estoy equivocando en el nombre. Es el sur seguro. No tengo certeza que es achilca. En todo caso es más chilca que Asia, ¿no? Aquí en Brasil también hay una tórtola llamada roliña, ya lo decía. Nombre científico, columbina talpacote. Un poco más grande que la nuestra. Digamos una madrugadora a la mitad. Quizás esté fantaseando y nada acertando en esta conversión. Pero la he visto escapando de perdidos al mango. Una linda presa para perdidos. Que precisa de un halcón seguro, medianamente seguro en el piso. Este es mi perdidos con dos chiscos en la quebrada de chilca. Esto fue en el año 2012. Esa tarde estuvimos con José Enrique Guapaya. Esta es un buen registro. Es una foto de un bicolor hembra de José Silva del Yardín. La persecución de Nuestra Mestrunela. Este es mi perdido en Piura. Un colegio de fotos de Raúl Ramírez de un perdidero llamado Kiara que se especializó en la casa de Alcarabanes. La casa de Huerequeque o Alcarabanes con perdideros y colores no tiene una intermitencia histórica. Este ya es un documento más reciente. Tenemos en la foto a Luis Fernando Collado y Pedro Iriloyen con la captura de un tínamo en Curvirostris con mi color. Acá tenemos a Max Aranda con un perdidero hembra y una pisaca. Este es mi perdidero con dos perdices. Este joven, este señor, fue el mejor prospecto de cetrero que conocí en Lima. Provenía de las clases sociales, trabajadoras y vivía al sur de Lima, en Lurín, un lugar que es foco de trampeo de peregrinas. Su primera rapaz fue un acanelado del criadero Jaime Marimón. Luego me parece obtuvo un bicolor hembra del huaico, que es el mismo de la foto. Las últimas noticias que me llegaron de él fue que fue absorbido por el control de aves en Lima y ya no casa. Una pena, Álvaro Gómez. Ahí en la foto con una pisaca. Acá tenemos un tipismo peruano, un regionalismo que se inició con el perdidero y siguió con el bicolor. La casa esturnelas. Este es mi perdidero con dos esturnelas en Chiang Kai. Un perdidero pasajero, el Jaime Marimón, de nombre, al parecer, La Pulga, con un chisco al sur de Lima. Quizás sea Asia. Quizás no esté acertando también. En este punto de mi presentación entro ya a la centralidad de mi discurso. Las consideraciones estéticas de la esterilidad con pequeñas rapaces en Brasil y Perú. Para ello efectuaré un revisionismo histórico de las fuentes escritas, visuales, audiovisuales y orales de la esterilidad de ambos países. Es decir, trataría de interpretar los hechos pretéritos por medio de nuevos datos. Desde luego, mi aproximación a estos hechos no será acética, pura o desprejuiciada. Pues yo mismo postulo y agogo por alguna forma se creería que me son propias. Como mis propensiones por las presas sin natura, presas que no necesitan un templo riguroso, aves de vuelo potente, aves pequeñas de vuelo potente y que en general son presas que el perdido puede llevar en mano. Pero estas modestas experiencias no invadían las otras formas de caza. Confrontaré estas formas evitando el sesgo gratuito. En las formas de caza con rapaces no debe o no debería existir una superioridad moral de una respecto de la otra. En la foto podemos ver la diferencia de tamaño entre un perdiguero brasilero de la subespecie Femoralis y el otro de la subespecie Pichinchade. Estos dos perdigueros de distintas subespecies son distinguibles en vuelo para ojos de cetreros aprensivos, que quizá no sean ciertamente los mismos. Los de Brasil tienen menor tamaño de ala y cola en proporción a los Pichinchade. O sea, un macho grande de perdiguero acá es una hembra de allá, más o menos. Pero tiene que ser un macho grande. Me parece que necesitan dar más aleteos para desplazarse que un Pichinchade. Por ser más pequeño, el aleteo me parece más metálico, más eléctrico, más nervioso. En cambio, el Pichinchade viene al guante como bailarín de ballet, ¿no?, con cierta gracia andina. Es de pecho más naranja que los perdedores de Brasil, que son de color más amarillo, más mostaza, si se quiere, con cierta profusión de lágrimas en el pecho. De los Pichinchade alguna vez me dijo un cetreo limeño que son con buche sin pintas o buche con pintas. Estas son dos fotos donde se puede ver con más detalle la diferencia de tamaño de ala entre ambos perdigueros. Lo dicen los propios basileros. Los halcones de Brasil, los perdieros de Brasil, tienen la cabeza más grande en proporción al cuerpo. También sería justo decir que los Pichinchades no son imperativamente peruanos. Pues la superespecie también ocurre en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia. Por ejemplo, estos son perrieros de Ecuador con una gran, para mí, una gran belleza facial. Miren esas fotos, esas bigoteras largas y oscuras y esas cejas contrastantes, ¿no?, disonantes con la oscuridad del casco. Realmente hermoso. Bueno, vamos a los datos objetivos, concretos. ¿Cuáles fueron las fuentes, los cimientos iniciales que forjaron la estética de casa con pequeñas rapaces en Perú? Y en este punto es inevitable no referir el trabajo inadural de Harry a Falcon for the Bush, un halcón para el arbusto o la maguesa. Podemos ver una foto agonal, diferencial, entre un casino y macho y un perriero y hembra. Aunque el mensaje de la foto parece llevarnos a pensar que no existe mucha diferencia de tamaño entre ambos halcones. A continuación iré tomando fragmentos del artículo de Harry para traducirlos a la vez y si conviene darle algunas palabras interpretativas. Acá Harry nos dice que la primera vez que voló un perriero, éste lo seguía saltando, aterrizando en la tierra, tan manso como un pato improntado, así escribe él, y respondiendo bien al guante y al señuelo. Él asocia estos actos, ya que al igual que el acanelado, el perriero también caza sucesivamente. Estos datos probablemente lo haya, o esa información, esa parte lo haya tomado de la tesis de Dean Héctor de 1975. Y la foto de ahí es más bien reciente, del año 2012. Ahí se ve un perriero aterrizando en la tierra cerca de una mujer que acompañó al cetrero. Acá tenemos una, en este tramo, en este fragmento del artículo, tenemos una especie de confesión de Harry sobre la información acerca de los perdideros en la época. Bueno, indica que Bengolei y Bertocchi ya tenían relación con perdideros diez años antes, o sea, antes que él, es decir, desde 1976, cuanto menos. Quizás no sea una obviedad referir que estas fueron las primeras interacciones que tuvo Harry con los perdideros. Ideas que tal vez se vieron confirmadas y algunas abolidas por él a lo largo de los años, y que Diosdato lo cifró en su obra escrita. Fue una docencia la que administró Harry en Perú. Sus enseñanzas fueron directamente bebidas por Bengolea. Bengolea profesaba la maestría por él, él lo confesaba, no tenía reparos en eso. Él concursaba en tardes de casa con él, usualmente en la quebrada de Chilgayase. Casaban esencialmente también chiscos y tórtolas. También es claro que uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice o hace Harry, ¿no? Como es el caso, en los libros me refiero, como es el caso de su sistema de control de peso con los perdideros, ¿no? Creo que lo dijo Borges sobre la literatura, que la literatura es orden pero también es aventura. Y no sé, el control de peso gramo a gramo a un perdidero lo hallo o lo encuentro demasiado riduroso. Y yo sufro cuando saco un halcón gordo, claro, pero también lo disfruto, pues algunas veces me deja ver un halcón que si bien no es obediente, es excepcional en la potencia de algunos lances. Lances que con un halcón o un perdidero medido al gramo es difícil de ver. Esas son fotos de la puna de Junín. En la foto de abajo se encuentra Piero Rabina y Óscar Vingo Lea. Estos son los terrenos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y sin árboles, donde se encuentran los perdideros a los que refiere Harry. Este es un perdidero macho que le entró bien a la madrugadora. Nuestra idea con Óscar era tomarle una foto de muy cera, ¿no? Lamentablemente se interpuso, vino un rebaño de ovejas y el halcón resolvió irse. Así todo, la foto de perdidero no se resultó tan fea, tan inoficiosa. En esta otra parte del artículo de Harry y sus primeras impresiones en la casa con el perdidero, hay que tener en cuenta que era un perdidero trampeado, ¿no? En ese sentido resulta normal la aproximación sobre la tolerancia del perdidero a los levantadores, a los perros. Un poco arisco de ese él. Se dirá que Harry fue el primero en casar con el perdidero encima, en lo que llaman freefly, me parece. No estoy seguro de ello, pero tampoco lo estoy para refutar esa información. En estas líneas me parece que Harry le sube un poco de precio al chisco, indicando que es más rápido. En todo caso, más rápido que nuestro chico me parece el chisco que existe en Brasil, cuyo nombre científico es Mimos Saturninos. Es más esbelto que el peruano y quizás más compacto. Son también sociales. Normalmente están en grupos donde uno o dos son centígradas que advierten la presencia del halcón. Estas son fotos del paraje donde casaba chisco Harry, la caerá de Chilga. En la secuencia de fotos se puede ver cómo un perdidero macho, el mío, asedia al chisco y cómo este va del halcón utilizando las tunas como defensa. ¿Cuánto daría por volar de nuevo en ese lugar? La casa de palomas. Acá ya nos acercamos a lo que son las consideraciones estéticas de la asetería con pequeñas rapazas en Perú, enfocada no solo en el chisco, sino en la tórtola. Que paralelamente podría cifrarse en la pregunta de cuáles son las aves que se procuraron o se buscaron en Perú. Había advertido que una de las presas que buscó Harry con perdidero en golea con bicolor fue el chisco. Acá aparece otro, un columbio, la tórtola, tortolita. En Brasil tienen otra columbina, perdón, dos columbinas, talpacoti y la picuy. A la primera le llaman roliña y la otra es roliña picuy. La primera es un vuelazo para perdidero macho. Un gran vuelo y un gran dolor de cabeza también si tu halcón es posesivo. La otra roliña es menos robusta y vuela también menos que la primera. Tiene cola más larga y con las puntas barreadas de blanco. Bueno, volvamos a lo que escribió Harry sobre las tórtolas con perdidero. En este fragmento nos dice que los mejores vuelos son cuando las tórtolas se escapan pegadas a la tierra. Nos relata también que su perdidero hace vuelos interceptando bandos de tórtolas y que Héctor, Dean Héctor, en sus trabajos de campo, vio como perdideros silvestres cazaban interceptando cuculísimas drogadoras. Acá Harry realiza un cálculo, una ponderación sobre las capacidades de vuelo de esta pequeña baloma de la tórtola, bifurcada en el sexo y la edad. Indica que los que dan mejores vuelos son los machos adultos y que las hembras y los jóvenes son más bien un poco más lentas. Estas son las dos tórtolas que tiene Basil. La Talpacoti de vuelo más sostenido y potente y la Picuy de vuelo menos denso. Y donde se encuentran son parajes con facilidad de hacer cetrería también. Todos estos perdideros son de Martín Avellanea y son capturas recientes para que se observe que aún ahora, casi 40 años después de la llegada de Harry a Lima, se siguen cazando tórtolas y chiscos con perdideros. En la foto del medio probablemente sea una tórtola y del extremo derecho es casi seguro que es una de ellas, ¿no? Una tórtola. No hay incertidumbre, no tengo ninguna duda si digo que la foto del extremo izquierdo es o fue un chisco. Esta es una foto que tomó Oscar de Harry y su familia en Idaho. Acá parte la leyenda con la que Bungalea acompañó la foto en Facebook. Bueno, la leeré. Esta foto de Harry McElroy, esposa e hijos menores, la tomé en 1991, quizá en septiembre, cuando tuve la fortuna de ser hospedada en su casa en Idaho, Estados Unidos. Para los que no lo saben, Harry es psicólogo de profesión y fue el primero en escribir un artículo sobre el perdidero en tiempos modernos. Su primer perdidero lo voló acá en el Perú en 1986 y junto con Lucho Bertoji y Miguel Morán Morán tuvimos la suerte de capturar para él. Alterné interdiario con él cuando salíamos a cazar a Chilca y a Harry de Bominglés, idioma aprendido por el esfuerzo de tratar de comunicarme y aprender. En las salidas, Harry iniciaba el día cazando con su perdidero y yo cerraba con mi color goce. Siempre recordaré su llamado puntual, Oscar, es 5 y 15. It's time to fly your heart. Goce con su chisco. Este fue el color con el que volví a acompañar a Harry en el año 1986. Acá tenemos una foto, probablemente ese año, de Harry junto a un settero de la primera generación. Su nombre, Miguel Ángel o Miguel Morán, chiquillo y empeñoso para sus amigos. En la primera foto se ve en manos de Harry, un perdidero. Yo tuve la ocasión de entrevistar a Morán, a Miguel Morán, por motivo del libro en su casa en Miraflores. Eso ya hace más de 5 años. Era un viernes en la noche. Esa noche Morán me confesó la valía humana de Harry para la settería en el Perú. Acá se ve a Oscar y a Harry en lo que probablemente haya sido Asia. Pues esa arena no la reconozco para la quebrada de Chilga. Pueden ser también las adyacencias de la playa San Pedro en Chilga. Cada uno de ellos porta a su rapaz, ¿no? Un perdidero y un bigolor. También hace su aparición Bram o Brandi, la braca o Bengolea. Esto puede ser también el año 1986. La tercera persona parece ser Miguel Morán. Esta es una foto que tomé del perfil... Esta es una captura, perdón, es una foto. Es una captura que tomé del perfil de Facebook de Angela Peterman, la hija de Rolf Peterman. Se estrella de la primera generación y gran amigo de Oscar. Yo lo conocí. En la foto se ve a tres bicolores. Uno en el puño comiendo un cuello de pollo, ¿no? La única comida que se podía comprar para las rapaces en la lima de la década de los 80. Esta es otra foto de esa época. Un macho casini llamado Bartolo, que fue volado por Pepe la Torre. Bartolo es porque lo atraparon en San Bartolo. Acá otra foto de Bartolo y algunos comentarios. Estos últimos registros contextualizan la época en la cual Bengolea adquiere su primer ocular. El año 1986. Esta es otra foto del bicolor Gossin junto a Oscar y Pepe la Torre, que toman una ceremonial espils en Callao en vasos de mermelada. Yo llegué a apoyar los coces en esa mesa, a ver esa lavadora y estar en esa cocina. Aún. Entonces, las primeras aproximaciones que tuvo Harry en el manejo del perdieron nos le entregan este resumen del artículo, la parte final. Nos dice que son pocos los heteros que pueden comprender una nueva especie volando solo un ejemplar, pero la lectura y la tesis de Dean Héctor sobre los perdideros salvajes, las conversaciones con él, las propias observaciones de ellos en la naturaleza junto a Bertoc y Bengolea y los vídeos que grabó, le dicen que en su búsqueda por la rapaz perfecta para cazar pequeños pájaros de difícil captura, el perdiguero representa un gran paso en ese objetivo. Como defectos del perdiguero, Harry nos relata su costumbre de mantenerse en el ala a baja altura. Nos señala también que su bicolor se mantiene bravo a risco, pero espera que su espíritu cooperativo de casa mejore ello. También nos cuenta que prefiere el perdiguero a él, prefiere presas pequeñas, pero no descarta que existan otros individuos más propensos a capturar aves más grandes. Finaliza señalando que el comportamiento en casa del perdiguero o de su perdiguero es variable de un día para otro. O sea, un día está bien, otro día está mal. Así pasa, ¿no? Por otra parte, Harry señala como virtudes del perdiguero su velocidad, su costumbre de mantenerse cerca del cetrero, su aceleración. Nos habla también de su capacidad de correr, que normalmente se ve mucho cuando caza chiscos, ¿no? Y qué estabilidad, o sea, se entiende por la de correr, junto con la velocidad y la persistencia, no son fáciles de encontrar unidas o juntas en una sola ave cetrería. Finalmente, nos informa que para esa época, el año 1987, el perdiguero era una especie calificada en peligro por México y Estados Unidos por el problema de la exclusión de los huevos, ¿no? Las cáscaras blandas. Mientras que en el Perú el Ministerio de Cultura lo consideraba como un avistamiento, digamos, sin ninguna determinación de peligro. Harry finaliza diciendo que la cría en cautividad del perdiguero puede ser posible en Estados Unidos, pero en esas épocas, la fundación peregrina de la Universidad Cornell decían que eran difíciles de crear los perdigueros. Es decir, para esos años todavía no le habían tomado la mano a la reproducción del halcón, ¿no? Ahora, este panorama ha cambiado extremamente, pues son reproducidos en todo el mundo. Gran parte de los perdigueros que fueron liberados en Estados Unidos tuvieron sangre de los halcónes del huaico. Los perdigueros que se vuelan en cetrería en Estados Unidos y Europa, si no todos, la gran mayoría son exportaciones llegadas del Perú. Y ese logro se cifra en un nombre. Mi amigo José Antonio Otero. Esta es la carátula de la tesis de Magíster de Dean Héctor del año 1975 sobre el hábitat, dieta y etología del halcón perdiguero. Esa podría ser una traducción. Tanto Harry como Bengolera eran amigos de Dean Héctor, un gran estudioso de la biología del perdiguero, principalmente de las subespecies y de entre estas, el septentrionalis, ¿no? Bengolea me ofreció un paper de él sobre los perdigueros, lo recuerdo como hoy. El artículo era la publicación regional, ¿no? Venía dentro de un sobre transparente. Recuerdo también que hace medio de diez años Dean Héctor llegó a Lima, Oscar me combinó a ir junto a él a la puna para probar al perdiguero a las perdices. Invitación que torpemente rehusé por cazar pípiz en Lima. Hasta ahora me lamento de ello. En esas salidas al campo en Perú salieron Dean Héctor, Oscar Bengolea y Miguel Morano. Dean Héctor en esta tesis nos indica que es la madrugadora, la escenaida asiática, seguido de los guardacaballos, las principales presas de los perdidos en México. Es decir, dentro de las presas y naturas de estos halcones de los septentrionalis destacan los columbios, los columbios, perdón, las palomas. No las garzas ni los banelos como piensan algunos en Brasil. Este es un artículo de Dean Héctor del año 1985, publicado en el año 1986, que informa, quizá por primera vez por medio de la ciencia, lo que ya se sabía en campos de sedería, el carácter comunitario, cooperativo que tiene el perdiguero en casa. Dean señala que este comportamiento puede estar relacionado a la defensa del nido y a la provisión de comidas en llanos habitados por predadores de nidos. Esta es una foto de un artículo más bien reciente de Dean Héctor, creo que es del 2019, y está relacionado a la historia del perdiguero y las subespecies. Pido disculpas por no referirme al perdiguero como aplomado, es con el nombre perdiguero que lo conocí tanto en Melhuaybo como en ámbitos cetreros en Lima, y considero que ese regionalismo, denominación que compartimos con Chile y Colombia, de referirnos al perdiguero por su nombre local, debe pervivir. En la foto podemos ver claramente que la subespecie pichinchae es de mayor tamaño que las septentrionales y las femorales, que a su vez es la más pequeña. Normalmente se dice en Brasil, para expresar una generalidad, que los pichinchaes son de pecho naranja y sin pintas. Pero existen individuos que tienen gotas en el pecho, quizá no ampliamente como un perdiguero de Brasil, pero hay individuos pichinchae que tienen muchas pintas. Un cetrero de la tercera generación me dijo que entre los perdigueros machos no hay medianos, solo chicos y grandes. Me indicó también que hay perdigueros con el buche con pintas y hay unos que no tienen pintas en el buche. Acá volvemos a ver la foto de Oscar con Pepe La Torre, tomando unas enigmáticas Pilsen Callao, para referirnos al otro documento fundacional de la estería con pequeñas rapaces en el Perú, adicionalmente al de Harry, y que a su vez es el primer registro bibliográfico de la casa con bicolor en el Perú. Me estoy refiriendo a este documento, publicado en el año 1991 en el volumen 30 del Journal de la NAFA, intitulado A Deal with a Neotropical Excipiter, que podría malamente traducir como un encuentro con un excipiter neotropical. Yo le pregunté a Oscar por qué había usado la palabra deal en el título, pues la sentía muy contractual, demasiado patrimonialista, y Oscar me respondió que pretendía darle un espíritu inaugural, algo que significase el primer encuentro con un bicolor. Bueno, ahí tenemos a Gossi con un rálido, una polla de agua. Lo primero que quiero decirles es que Bengolea casó con el bicolor, o con ese bicolor, un grupo misceláneo de aves, que iban desde pollas de agua hasta nátidas, pero tenía un foco, es decir, poseía un énfasis, un interés particular por los chiscos y la tórtola, de la misma forma que Harry. Oscar casó algunas cercetas y pechos colorados, pero las presas que tenía mayor ocurrencia con él fueron el chisco y la tórtola. En esta placa, en este fragmento del artículo, Bengolea nos comparte sus experiencias con el chisco, indicando que normalmente es un pájaro que está en grupo, que el perdiguero es el maestro en la casa de esta presa, nos relata las maniobras del chisco en situaciones límites para sacarse al bicolor, hace una confesión. En situaciones de revuelo consecutivos, eso que se tiene cuando el chisco tiene mucha defensa, dice que este tiene mayor resistencia que el bicolor en esta dinámica de persecución en barra, persecución en barra. En Brasil también hay chiscos, pero nadie los caza. Solo un cetrero me mostró su interés, o dos para ser exactos. Creo, ya lo dije, que el nombre científico es Mimus Saturninus. Son más delgados que los nuestros y más rápidos también. Yo los vi siendo perseguidos por un perdidero y yo que mucho he visto esta casa en Lima, no puedo sino confirmar éxito. El chisco brasileño tiene mayor velocidad que el peruano. Aquí en la foto el bicolor de hoja con un chisco o sabía de campo, como es conocido en Brasil. Esta es otra foto, el mismo bicolor, Gossi, con ahora un guardacaballo llamado Anu Preto en Brasil. También, como dije, hay un Anu branco, ¿no? Guanu, blanco, más grande y menos feo. Bueno, en esta placa, en esta parte del artículo Oscar nos dice básicamente que el guardacaballo tiene menor velocidad que el chisco, pero que en contraparte aguanta mejor en la herida, en el embarre. Situación que el chisco no. En esta lámina sobre la casa de Bremejuelos resolví exponer más bien fotos actuales, recientes, de bicolor y perdieron con estas cercetas, Anasianóptilas, que ahora cambiaron el primer nombre por espátula, creo. Bueno, este relato en golea de sus experiencias de 1986 son en suma remodelativas para mí, pues me sensibilizan, pero no solo como cetrero, sino que va un poco más, me toca como un alma encarnada, como amigo que fui de Oscar. Aquí me dice, aquí él nos dice que siempre fue de su interés tener una rapaz que case patos y lo encontró con el con el bicolor. Pero dice algo más trascendente, que disfruta más del vuelo que de la captura. En otro pasaje, el relato Bengolea nos cuenta el día que su bicolor cazó dos cercetas aún teniendo malos modales. Allí en el artículo habla que le gritaba, creo que no venía bien al puño. La primera captura fue un vuelo corto y en la segunda la cerceta fue atrapada al otro lado, al otro borde de la laguna Puerto Viejo. Es Puerto Viejo por una presunción que tengo cuando él refiere que se traslada a 70 kilómetros de su casa. Oscar finaliza diciendo que son las pollas de agua con las que su bicolor hace los vuelos más largos. Bueno, esta es la lámina 64. Yo estoy un poco cansado. La presentación tiene creo que 126 láminas. O sea, estoy a la mitad de la presentación. Voy a tratar de publicar esta y voy a concluir la segunda parte y también la publicaré. Chao. carrier. La segunda parte